Parecen dos realidades diferentes. Una empresa ubicada en Castilla-La Mancha desde hace más de 20 años, como es el Aeródromo de Casa Rubios, frente a un proyecto de Aeródromo del Suroeste que se empezaría a desarrollar. Dos comunidades autónomas diferentes. Por una parte está Castilla-La Mancha y por otra este nuevo proyecto que se desarrollaría en Madrid. Y todo depende de una decisión. Esta mañana el presidente de la Comunidad de Madrid ha querido manifestar que esta infraestructura en la comunidad será una realidad, pero que están abiertos al diálogo. A eso responde ese aeropuerto que nosotros licitaremos tan pronto como tengamos todo preparado. Si hay la posibilidad de eso hacerlo compatible con algún otro aeropuerto, en este caso un aeródromo que está en la provincia de Toledo, nosotros nunca nos hemos negado esa posibilidad. Lo que pasa es que si esa posibilidad no se llega a materializar, nosotros tendremos que seguir adelante con esta demanda de este aeropuerto Y es que en Casa Rubio se realizan actualmente más de 100.000 vuelos al año. Este aeródromo fue declarado de interés regional para Castilla-La Mancha y por parte del Estado Mayor del Aire y de la Dirección de Aeropuertos y Navegación Aérea de Aena obtuvo calificación de uso público. El gerente de la empresa hoy ha querido resaltar las deficiencias técnicas del proyecto de Madrid, tales como las de no poder ofrecer un servicio 24 horas por las proximidades a urbanizaciones que tendría este nuevo aeródromo, así como la limitación de la pista que sería de 2.000 metros, en la que la mitad de los aviones ejecutivos del mercado no tendrían capacidad de aterrizaje. Están abiertos también al diálogo, a una actuación conjunta, pero si el plan director que se ha presentado esta mañana en la Comunidad de Madrid no les incluye en este proyecto, emprenderán alegaciones. Tenemos que analizar si ese plan director nos incluye a nosotros, si puede incluirnos y si nos tiene en cuenta. Entonces, dependiendo de eso, pues tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Siempre es verdad que hemos creído que la primera postura es el diálogo. El proyecto solamente es viable si se hace en Castilla-La Mancha o si se hace conjuntamente. Si se lo hace solamente en la zona de Madrid, el proyecto como viable puede ser todo, pero realmente esto que tenemos aquí ahora mismo en esta fotografía, técnicamente es una atrocidad. Y es que estas instalaciones generan 150 puestos de trabajo directos y 500 indirectos y son utilizadas además de por uso privado, por el SESCAN, la Policía Nacional, la Guardia Civil, INAER, la Empresa Pública de Desarrollo Aeronáutico, INDRA o Los Bomberos, entre otras instituciones.